Hola amigos, iniciamos con un nuevo video más aquí en el canal Pues hoy venimos de parte de... ¿De quién? De una suscriptora anónima Ah, de una persona anónima Sí, que pues ella se comunicó conmigo Y me dijo que le trajera una ayuda a Kimberly Y una ayuda también al abuelito que está malo de la próstata Ah Entonces le dije que Kimberly estaba aquí, pues, está aquí Sí, solo que se fue a cambiar a la niña Se fue a cambiar a la niña A ver, le vamos a entregar la ayuda a Kimberly Y de ahí, nos vamos para allá Sí, de una vez porque como es la misma dirección, ¿verdad? Por ejemplo, venimos aquí donde Kimberly Y este mismo rumbo, solo que está como a... ¿cuánto? No está muy lejos, va Un poquito retirado ¿Cómo se llama ahí en ese lugar? La Trocha Tigre La Trocha Tigre, bien Ah, bien, es algo retirado Del paraíso, pero Trocha Tigre está un poquito retirado Un poquito, no mucho Pero, no, nos vamos Sí Bueno, entonces... Más lejos nos hemos ido para entregar las ayudas Sí, este, la otra vez nos fuimos hasta... ¿cómo se llamaba allá? ¿Dónde fuimos? Allá cuando, este... Cuando nos fuimos con, este, Anderson y el tío nos hizo el viaje A Chicacao A Chicacao Ajá, Chicacao Y nos fuimos a entregar una ayuda, ¿va? Sí, sí, sí Y estaba bien lejos, horas de camino Pero para nosotros no hay nada imposible Sí Sí Sí, así es, vamos a esperar que salga la Kim para entregarle la ayuda Bueno, hoy sí ya terminé de cambiar la niña Entonces ahorita le van a hacer ahí Será que se unen un poquito porque si no... ¡Ay! Porque si no... Porque si no, no los agarro a todos Bueno, hoy sí, Florecita, te dejamos el tiempo porque hablo mucho Sí, entonces pues, que ponga la mano Kimberly, ¿verdad? Le voy a entregar el dinero que le mandaron Sí Uno, dos, tres y cuatro Cuatrocientos que sales, me dijo la suscriptora, ¿verdad? Anónima que le entregara a Kimberly Bueno, entonces ahí, ¿qué tiene Kimberly? Para decirle a la suscriptora anónima Que le manda esto con mucho cariño y mucho amor, ¿verdad? Pues la verdad, hay muchísimas gracias Le agradezco mucho por esta gran ayuda que me ha mandado Que Dios la bendiga y se lo multiplique Y que Dios bendiga a toda su familia Sí Bueno Igual también me dijo que agarrara cien que sales para mí ¡Hala! Entonces, pues de una vez lo voy a agarrar Y pues muchas gracias Que Dios la bendiga, ¿verdad? Por esta denunción que nos ha mandado Y pues los trescientos que sales se los vamos a ir a dejar al abuelito que está malo Y ella me dijo que lo que sobraba son cuarenta y cinco Es para los frescos, ¿verdad? O jugos del grupo Entonces ponga la mano, Andreita Uno Uno, díganse a mí Uno Treinta Treinta Cuarenta Cuarenta y cinco Y cuarenta y seis ¡Ajá! ¡Ajá! Estos son para los frescos del grupo Dijo ella, ¿verdad? Entonces aquí está la cantidad que ella envió Son cuatrocientos para Kimberly Cien para Flor Y cuarenta y seis para los frescos Y trescientos para el señor Que está malo la próstata, ¿verdad? Ajá, todos son ochenta Ochenta y cinco No sé si se va a ver aquí por qué Bien, ahí están Ochocientos Cuarenta y cinco Bueno, entonces Gracias ahí por Por la ayuda que mandó Ah, sí, cuarenta y seis Gracias por la ayuda que mandó, ¿verdad? La persona anónima Y que Dios se lo multiplique Y pues nosotros vamos a ir a entregar, ¿verdad? La ayuda allá Donde el señor en este mismo video Porque es de la misma persona Cuando es de diferentes personas Se hacen dos videos Ajá, entonces ahí dejen sus comentarios Si hay algo más que quiere agregar ahí la Kimberly Porque no hablo mucho No, pues la verdad Saludos para todos los suscriptores Para todas esas personas Que me tomaron mucho cariño, ¿verdad? Durante el tiempo que estuve trabajando con Sandra Ahí saludos para todos Y bendiciones Bueno, entonces nos vamos a entregar la otra ayuda Y ahí dejen sus comentarios Vámonos Bueno, entonces ya llegamos Donde el abuelito que está malito de la próstata Que pues venimos a entregarle una ayuda A ver, así como habíamos dicho Disculpe, tiene agua Que nos venda una bolsita de agua O que sea el pozo No importa Yo tomo de donde sea Con la señora, ¿verdad? Que es la esposa de él Y dice que ya tienen 51 años Parece de estar casados 18 años se casó Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito llegar así Sí, a grandes, ¿verdad? Y todavía juntos Eso es de admirar ¿Verdad? 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 de ver así, abuelitas así como ellos, verdad, que son bien atentos, igual yo le estaba preguntando a ella si ella echa tortillas para vender y dice que un poquito vende, dice es que ella tortilla para comer para ella pero también vende dice que vende 25 quetzales de tortillas, pero ya es algo ya abuelito abuelito abuelito, hoy le va a caer hoy le cayó un regalo de Dios una gran bendición bueno, un regalo de Dios ¿te alegre? pues si, que alegre mira, tome sus manos 100 200 y 300 quetzales eso se lo mandó una suscritora anónima una persona que mira nuestros videos entonces el día que venimos a grabarlo pues ella vio su video y le mandó esos 300 quetzales que Dios le bendiga a esta persona y a ustedes también que andan vuelqueando porque mire que mayormente con este solozo para andar vuelqueando quiere ganas quiere voluntad pero nosotros lo hacemos con todo el amor que le tenemos a las personas para ayudarlas esa Andrea está por la piel que es la panza le puse aquí en la cámara yo grabándolo él hablando y es de la paz y yo para ayudarles a salir me quitó la respiración igual nosotros cuando mandan ayudas cuando es tiempo de agua pues andamos debajo del agua cuando es ahorita como ahorita es el tiempo pues que está muy fuerte el sol y pues andamos como dicen en la polvazón si se puede decir porque los carros nos echan bastante polvo y nos echan como piedritas en los ojos y a través nos caen animalitos esos que arden y no lo puede ver uno bien en el camino y tiene que limpiarse tiene que frenar y limpiarse el ojo para que maneje bien bueno no se lo saca le sigue ardiendo y el nieto puede ir a chocar si y que nos dice ahí la abuelita abuelita vengase vengase mira le trajimos una gran bendición a su esposo si va Dios les bendiga a ustedes y a que también va que ustedes hacen el esfuerzo de andar yo creo que no abuelo con eso pongamos de que andan preocupándose va por la gente necesitada porque uno ya está necesitado va si uno necesita de la gente va ustedes necesitan bastante apoyo pues porque ya son personas mayores verdad ya son personas mayores pues ya ellos ya no pueden trabajar entonces pues necesitan bastante ayuda verdad ya las personas mayores son más sencillas verdad porque pues ellos les cuesta ellos ya están en casa solamente esperando si por veces verdad hay familia la familia verdad que los apoya y pues a mí me da tristeza también de ver ahí abuelitos que están abandonados y pues yo me pongo a pensar en esas personas en los familiares me pongo ya a pensar ¿será que no piensan en esa familia que van a llegar algún día a esa edad? yo esa es mi pregunta porque uno tiene que cuidar verdad las personas mayores porque uno para ahí va va uno para como dicen para más más grandes edad pues entonces qué alegría verdad que el abuelito haya recibido esta bendición está contenta abuelito ni se esperaba que íbamos a venir gracias por el agua está rica gracias abuelito por el agua gracias por el agua gracias por el agüita pues aquí estaba hablando yo con la abuelita y le estaba preguntando qué era ese chinchón que tenía ahí aquí y me dijo ella que está malo de los nervios y se le hincha la mano y ella no puede estar sentado se cayó ahí fue esto sí está bien hinchada el brazo está bien hinchada ¿enseña la tibia? de veras pues está bien hinchada las manitas por eso estaba hablando yo con ella y dice ella que no se puede mantener sentada porque ya le empieza a picar aquí se empieza a rascar y se hincha está fuerte bueno entonces gracias por esa ayuda que mandaron a Kimberly a la abuelita perdón con esto nos despedimos nos vemos hasta la próxima adiós bendiciones adiós 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 abuelito adiós adiós abuelito primero Dios le dijo adiós abuelito